Música Orden en la sala Bienvenidos a TysonTV y bienvenidos una vez más a Cazando Chetos Si es que la peluca me deja cazarlo hoy porque creo que la llevo un poquito mal colocada Pero en fin, que le vamos a hacer Primer acusado del día se hace llamar Rite of the Arcane Rite of the Arcane Aquí lo tenemos Le acusan de Aimbot Vamos a ver que es lo que lleva el desgraciado Bueno, nos va con Centinela y Bilar Pedrosa Y el que lo estaba grabando estaba en un Dimespeak Porque alguien se ha movido a su canal Bueno, le han movido más bien ¡Buah! Rata cazada Lleva nuestro famoso Aimbot Si os fijáis, no hay nada más que verlo, o sea Lleva nuestro famoso Aimbot Ese que se le dispara el arma disparando al cielo Pero las balas siguen dando O sea, está apuntando aquí Y el tío siguen dando las balas en todas las cabezas ¿Vale? Clarísimo Clarísimo Ahí ya está Rata cazada Y además les va viendo a través de las paredes Fíjate, o sea, que no tienen nada que hacer Y alguno dirá Mira, 91-3 Y alguno dirá Pero es que va con el Centinela Sí Sí, 91-3 Te haces tú también con el Centinela, ¿verdad? Sí, sí, mis cojones También matas así a la peña, ¿verdad? Mis cojones también Venga ¿Y qué más, hombre? Mira, mira, si es que mira, mira Fijaros los flips de cámara Los Aimbot cómo se le van los disparos a las nubes Y sigue dando en la cabeza ¿Veis? Si es que está disparando al cielo Y mata a la peña Si es que da igual No hay nada que hacer Esto es un ratón Un ratón Mira, mira, mira Hasta uno que había dentro de la casa Si es que sabe dónde está el mundo Si es que es una puta vergüenza Si es que da pena Anda Vamos a reportarle Rite of the Arkane Vamos a buscar este desgracio de mierda Rite of the Arkane Vamos a ver Rite Of the Arkane Aquí tenemos su perfil Además, esto es una cuenta recién creadita ¿Vale? Está, está Está, vaya Está calentita No Recién parida la cuenta Trampas, trampas, trampas Vamos a ponerlo En el juego Aimbot BF1 Y se acabó Primera rata Cazada Nuestro siguiente acusado del día Se hace llamar Lucas Turing Y es uno de los que se esfuerza Por intentar disimular Pero Todos los chetos Tienen esa tentación De que llega un momento Que se cansan de disimular Porque Pasan de convertirse en dioses A convertirse en lo que son Una mismísima mierda Sois mierda Sois unos mancos Os faltan manos Y hay tetrapléjicos Que juegan a Battlefield Como en la boca Que os dan mis vueltas Y os darían una paliza De los mancos que sois Y incluso hasta a mi Porque los hay Que tela Que he visto algunos videos Tela Pero bueno Eso es otro tema Porque son unos chavales Unos pros Unos auténticos putos héroes Pero vosotros sois mierda y basura Como este señor de aquí Que se va a esforzar por disimular Para que no se vea su Aimbot ¿Vale? Y lo vamos a ver clarísimamente Aquí en estas imágenes Bien Aquí va con una Model 10A Posta De cabeza en cabeza Pero Para disimular Este desgraciado Va a intentar cambiar Y liaros Utilizando un montón de gamas Y diversas armas ¿Vale? Solo hay que en el chat Que se vea ahí abajo O sea pues Escopeta Disfruta de Tubian Es una cuenta robada Dice el tío Se ríe Diciendo que está jugando A una cuenta Que le ha robado a alguien Encima por el chat ¿Vale? O sea es Son así O sea de absurdo Se creen guays Se creen guays Los chetos Se creen que no les van a manear Que no Que son inocentes Pase lo que pase Bueno está Que aquí está Siguiendo la cámara De espectar al otro chaval Porque está ahora el otro Aquí está Ya le tenemos aquí al sujeto Que sigue con la 10A Posta Le vuelven a matar No os preocupéis Porque llega un momento Que ya se va a cansar De leer insultos Y que se rían de él Y va a acabar reapareciendo Con el cheto cargado a tope Fijaros Ahora mismo están siguiendo a otro Que no es nuestro acusado Aquí le tenemos El señor Lucas Que es nuestro acusado Este de aquí Si es nuestro acusado Y ahora señores Se va a hartar Cabeza Cabeza Ya saben Esa cabeza Flip de cámara Va por la cabeza del otro Pero le matan antes Le da con la de impacto Fijaos como se le fija en la cabeza En la mira Que se le ha quedado completamente inmóvil De cabeza en cabeza Todo cabeza en cabeza Rata cazada Encendemos la alarma Va fijado en la cabeza Fijaos Que tiene La mira se le queda pegada A la cabeza literalmente Y se va moviendo Y se queda completamente inmóvil Ya ni le tiembla la mirilla No le tiembla la cámara No hay ningún tipo de temblar Porque se ha quedado la mira fija Está más claro que el agua Más claro que el agua Más claro que el agua Vamos a buscar Si le buscamos al señor Lucas Y le vuelven a poner Aquí está Nos hemos perdido Como se ha cargado alguien Se pone la máscara Lleva la máscara puesta Zasca Mira, mira, mira Flipado Entre varios Por mucho chetos que quedes Es que no vas a poder ahí Contra tres dios con automáticos Vale Que le baneen Dice por ahí Ahora dicen que va En la partida en la que está Yendo ahora mismo jugando Que no han puesto La notable puntuación En el chat decían Que va a 169 Vale Va a 169 el chaval Y ahora le están matando a tope Y es una auténtica ratita Fijaos, ahora nos faltaba Que se ponga a disparar Atrás del humo Espera, fíjate Clarísimo Clarísimo Y con la pistola ¿Lo habéis visto? Eso es clarísimo Más claro del agua Más claro del agua Con pistola A través de humo De todo A un tío que está en un edificio Que no lo puedes ver Fíjate como se le fija la cabeza Intenta disparar a la cabeza Se ha puesto la postra Que es lo que más falla En teoría Pero fíjate De cabeza en cabeza Aparece un tío Y se le fija el arma Directamente en la cabeza De todos Va de cabeza en cabeza Todos son cabezas Todos son cabezas Es una puta rata Es una puta ratita Mira Otra cabeza Es un lanzallamas Te va a quemar el culo En fin Rata cazada Lucas Twerin Que asco me das Eres vomitivo Eres vomitivo Madre mía Lucas Twerin Yo no sé Tu madre Que opinión Podría tener de ti Chaval No sé O sea Lo más probable Yo que sé No sé que explicar O sea Se haya suicidado Incluso No sé No sé decir No sé decir Que habrá pasado Porque cuando Vaya mierda Hijo eres Chaval En fin Aimbot En Battlefield 1 Que asco de gente Bueno rata cazada Vamos A por el siguiente sujeto Y nuestro siguiente Concursante Se hace llamar Canibaja Muchos números ¿Vale? Es brasileño Si Vaya Que sorpresa ¿Verdad? Vamos para allá Que a parecer Dicen que en Brasil Hay chetos también Pero se han dicho Toma Os mandamos un cheto De Brasil No es el primero Que pillamos en el canal Es el segundo O el tercero Que ya vemos Va con francotirador Tira una piña De impacto Creo que es No Incendiaria Por el sonido Vamos a meter Un poco más de volumen Bodeo 100% de precisión Y tiro en la cabeza Rata cazada Ya está Porque el revólver No está programado Para hacer eso Otro Otro que se carga En el bodeo Ya está Cazado Las armas No se como No se vivía Fíjate Da todos los tiros Da todos los tiros No falla ni uno Se nepa posible Es imposible Fíjate Fíjate como Fíjate como La mira se le pegaba Al cuerpo de ese chaval Y ni se le movía Fíjate Y fíjate el flip de cámara Que le ha pasado De un hit a otro Todo hit a la gente Hasta que salen Salen de ponerse a tiro Se pone un poquito A cubierto Zasca Cabeza ¿Sabéis? O sea Clarísimo el aimbot Clarísimo el aimbot Vale Nuestro denunciante Está comiendo algo Que sonido más asqueroso Por Dios Lo voy a pasar un poco Para adelante Le ha escrito Un mensaje Por el chat Que lleva Multihag Dicho Te he puesto Vídeo Vale Y parece ser No entiendo mucho portugués Que el chaval Después de ver Que le ha grabado Con el multihag Se ha pirado de la partida Se ha ido de la partida Si Le han pillado Le ha denunciado el otro El que le ha grabado Le ha grabado solo Durante un minuto La próxima vez Espérate Déjale dos o tres minutos Y después ya te ríes de él Vale Diciéndote he grabado Imbécil Vale Y así por lo menos Le podemos ver más tiempo Rata cazada Y encima Que ha salido corriendo Con el rabo Entre las piernas Vamos a reportarle Por cierto ¿Cómo se llamaba El mierda este? Caniba Madre mía Caniba Barra baja Ja 198720 A ver si me acuerdo todo Caniba Barra baja Ja 1978720 Creo que era Si lo he escrito bien Vale Caniba Con C Vale Me acuerdo todo Y lo voy Y lo pongo eso con Vale Caniba Con C No pasa nada No pasa nada Caniba Ja 198720 198720 Lo he invertido ahí dos números No pasa nada Mierda A ver 8 Aquí le tenemos Aquí le tenemos al desgraciado Flipao 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 Anda hombre Flipao Ja 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 Yo con mi barriguita Mi barriguita de papá Te doy una paliza Anda Idiotas Imbot En Battlefield 1 Rata cazada Vamos a por el siguiente Nuestro siguiente concursante O siguiente Y acusados Le hacen llamar El Hollywood Bull El toro de Hollywood Vamos a ver que es lo que lleva Voy a bajar el volumen Que está fuerte Ha sido unos disparos Que me han causado Una ligera sensación Del típico cheto Ese que conocemos El aimbot este Dependiendo de que sitio Que lo compren Los aimbots Los van clasificando ¿Vale? El típico cheto este Que se le va elevando la mira Además también Nuestro denunciante Lo está grabando Sin hood Aquí está todo el hood No podemos ver Si está la gente marcada Ni iconos de amigo Ni enemigo La dispara ahí A través de la pared Entonces ahora La dificultad reside Es que no vemos Si están marcados o no Hay gente dentro de la casa Así que la voy a disparar De la pared de lejos Sabe que están ahí Y no usa la dinamita Es una persona normal En vez de subir ahí Porque es muy probable Que mueras Lo que hace es Estirar dinamita Y volar la casa Y alguno dirá Puede que se le haya gastado La precisión buena Hay que tener en cuenta Que nos faltan elementos De hood Para juzgar bien Y de momento No veo No veo nada sospechoso Veo que tiene Simplemente Buena in Pero ahora Moviéndose Aquí es como si tuviera Mucha indecisión Hacia dónde ir Como haya alguien Dentro de esta casa ¿Qué está haciendo? ¿Mirando a través De las paredes? El mensaje está escrito La paloma está lista Para ser enviada O tiene en la paloma Hemos enviado a la paloma No, la tiene en la paloma Sí Vale Mira Voy a decir una cosa Bien clara La primera sospecha gorda Viene en esta escena El típico aimbot Que se va Está apuntando Al cielo Y las balas Están dando más abajo Aquí se ve clarísimamente A ese le da bien Pero a este Empieza a darle aquí Fijaos dónde está el tío Lo saco de arena Está disparando arriba Al edificio de arriba Y las balas Le siguen dando Al de abajo No hay lag No hay bajos FPS Todo va bien Fíjate ahora Le ha dado flip de cámara Flip de cámara Ha habido ahí Chicos Flip de cámara Y ahora tiene suerte Y se los carga con la artillería Eso ya es una suerte tremenda Pero ahí efectivamente Sí ha habido El primer indicio De sospechas Sospechas Han subido al 80% Ya tengo el martillo Dando vueltas Este va a ser Difícil de ver Y ahí de repente Me falla estrepitosamente Me hace algo Súper sospechoso Y ahora me falla Estrepitosamente Esperemos que se vea Algo decente Porque si no Le vamos a tener que declarar Inocente por falta de pruebas Y ahora me pega eso Buena puntería Sí Y ahora me hace Ese extraño flip Ahí A ese le ha reventado De cerca Vale Me lo creo Ya empieza A ser sospechoso Es que mira Como que les va mirando A través de las paredes Fíjate Ya han entrado disparando Y le va siguiendo A través de la pared Pero claro Hay un problema Que no podemos saberlo Parece que lleva Parece que lleva Pero disimula bien Este disimula bien Este chaval Pero claro No puedo saber La ciencia cierta Si le va siguiendo A través de las paredes Porque como ha desactivado De las opciones De vídeo Del HUD Si está marcado Si está marcado Si no está marcado Ahí ha sido Muchos sospechosos ya 90% Si están marcados O no Entonces Sin ver si están Marcados o no No puedo saberlo bien Así que a menos Así que a menos que haga Algo muy cantoso Ahora mismo Que le delate Por completo Y está a punto De acabarse el vídeo Mira Por ahí vienen Es que Es que el tío Disimula muy bien Si lleva algo Disimula muy bien Los enemigos Recogieron a la paloma El tío Disimula bien Fíjate los flips Que le mete la cámara Eso es un flip Fíjate Ahí ha habido otro flip Ahí ha habido otro flip Llevan dos Y lástima Que se está acabando Una puta granada Mira, mira, mira Ahí clarísimo 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 Rata cazada Rata cazada Justo Del todo Tenía dudas Tenía dudas Pero cuando se ha acabado El vídeo Esta última O sea Estos últimos flips Que ha habido aquí De cámaras Lo vuelvo a echar para atrás Para que lo veáis O sea Empiezan a meter flips La cámara Esa última muerte Disparando a lo alto De la palmera O sea Y el tío está por abajo Ya me ha quitado Las pocas dudas Que me quedaban por completo Grabación difícil De juzgar Me ha puesto Por quitar Las ayudas visuales Que normalmente Aparecen en el juego Que vería él En pantalla Fíjate ahí De ahí flip Y de ahí Le pega otro flip A ese de ahí Dos flips seguidos Y ahora pega Otro que ahí hay En el fondo Y fíjate Dispara ahí al cielo A través de las palmeras Y el enemigo Está más abajo Y se lo carga Clarísimo Se carga otro Haciendo lo mismo Otro Se está acabando la partida Y está haciendo lo mismo Con todo el mundo Clarísimo ahí Y otro ahí ¿Veis? Disparando a lo mismo Lo mismo O sea Es que clarísimo Y es justo la última muerte Porque se ha acabado el vídeo Fija Mira dónde está el enemigo Está disparando aquí arriba Y el enemigo está aquí abajo Chicos Clarísimo Trata Cazada Difícil Me la han puesto Hollywood Bull Disimula Disimula O sea que Ha sido difícil Pero efectivamente Lo lleva Muy difícil de ver De hecho Mira ya De hecho Ya le han baneado Varias cuentas De Hollywood Bull Que es la primera Esta que fue reportada En el mes de abril Ya tiene otras dos cuentas Más O sea que ya Le han pillado al menos Yo creo que va a ser El mismo Con las mismas cuentas Y que tiene tres cuentas Pero bueno De momento Hasta que en las otras No le pillen Solo lo reportamos En la que le han pillado Para que desaparezca A Inbot En Battlefield 1 Y ya está ¿Vale? Rata cazada Vamos a por el siguiente Y señoras y señores Nuestro siguiente sujeto Es uno Que repite Si Se hace llamar Claim Place Este ya le hemos juzgado Hace unos meses Le banearon Durante siete días Y Después de estar jugando Al parecer Sin hacks Durante un par de meses Se ha cansado De ser un banco Se ve que no ha aprendido A mejorar Ni a ser mejor jugador Y ha decidido Volver a utilizar Trampas Ver como ha decidido Volver a utilizar Trampas Le han vuelto a grabar Y no le han vuelto A mandar el vídeo Dos meses después Así que señores Habrá que eliminar Su cuenta radicalmente ¿Verdad? Vamos a comprobar Si efectivamente Se ha vuelto a poner mierda O no el mismo chaval Vamos a juzgar A un sujeto Ya juzgado Y condenado anteriormente Y para sentenciarle Ya directamente a muerte Recordar que primero Te banean Durante siete días Después de banearte Durante siete días Si es la segunda Como este señor Bye bye A toda tu cuenta Y cualquier otro juego Que tengas No solo Battlefield Sino cualquier otro Recordar también Que por mucho Que los chetos Se caeran Cambiar de nombre Da igual Que tú te llames Fijaros Lo más sencillo Que podéis verlo Es en los gameplays Las grabaciones Que estoy subiendo ahora De las nuevas armas Del DLC ruso Del CTE Si os fijáis Os sale mi D Taisón TV La derecha Y un montón de numeritos ¿Vale? Señores Eso es el DNI vuestro Que tenéis Que origen Os asigna Vuestra cuenta Por mucho que os cambies El nombre La numeración Va a ser la misma Y os van a borrar La cuenta igual Bueno Claim Querido Has vuelto a chetear Has vuelto a ser un guarrete Uy Pues si Fíjate No le está dando Pero si Ha vuelto Ha vuelto a guarrear Y con modificador De daño No has aprendido La lección No has aprendido La lección En serio Que tío Más triste eres Hay mucho ruido De fondo En la grabación Es un poco molesto Pero bueno Fíjate Te condenamos A una muerte lenta Y dolorosa La pérdida De todo a tu cuenta Y que pena Que no te puedan poner Una sanción económica Encima Una buena multa Por manipular Un juego Y cambiarlo O sea Eso sería lo ideal Si les pusieran multas A los cheaters Que les pillan en la cuenta O sea Una especie de acuerdo Así que por hackear Les pudieran banear Fíjate A donde vas Se está disparando al cielo Hombre Que quieres Matar un pájaro de esos Vas a ponerte A derribar gaviotas En serio A derribar gaviotas Madre mía Pobre personaje Me da pena Me da pena Me da pena Lleva modificador de daño Con que dé a uno Ya le quita el 100% de vida O sea Y yo creo que Está encima en modo asalto Y se ha ido al fondo del mapa Para intentar que el equipo enemigo avance Y pueda jugar un poquito Le están diciendo Reportarle por los chaits Un shot kill Una bala muerta Mata Le están reportando En fin Chaval No es la primera vez Rata cazada Le dicen por el chat Reportarle el origin Será baneado Disculparme con la tontería Casi corto la grabación En fin Vamos a meterle La reporte a este señor Claim place Ya es un conocido Ya es un veterano Del cazando chetos Y Desgraciadamente Pues No ha aprendido la lección Calim Y he puesto calim place Lo al Madre mía Esto de no ver aquí Claim place Y creo que claim Era con i Aquí está Efectivamente Claim place Lamentablemente Es la segunda vez Y ya Has perdido Vas a perder Toda tu cuenta En fin Multihack Le vamos a poner Directamente a este Multihack En Battlefield 1 Chao Hasta nunca Fue un placer Volverte Y a vosotros soldados Ya sabéis Darle al like Es gratis Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!